Antes de continuar, quisiera agradecer la presencia de Adriana Villar, de la oficina de planeación de la alcaldía local de Kennedy. Ya nos quería dar un pequeño saludo de parte del alcalde y continuamos con la programación. Muy buenos días para todas y todos. Para no obstaculizar este abrebocas que nos dio el doctor Misael y darle continuidad, solo quería manifestar primeramente las excusas del señor alcalde local. El día de hoy la agenda se le cruzó con una reunión de alcaldes en la alcaldía mayor y por eso no está aquí. Lo segundo es agradecer principalmente a los asistentes por disponer de este tiempo para este ejercicio académico que la administración local apuesta en pro de la eliminación de ciertos conceptos discriminatorios y que realmente podamos apostarle a una Bogotá humana e incluyente. Quiero agradecer a la Corporación SER porque ha venido realizando este convenio de asociación de la mano con la administración de la mejor manera posible con la visión que tiene la administración de hacer estos procesos académicos que nos permitan abrir la mente y que nos permitan adquirir herramientas en pro de los derechos de las personas. Espero que esta jornada realmente nos permita implementar acciones tendientes a la transformación de esos imaginarios que tenemos en la localidad y que realmente podamos generar espacios de inclusión social que es el que hacer de este proyecto. Gracias a la Universidad Pedagógica por permitirnos este maravilloso espacio y no me queda más que decirles que las puertas de la administración local de Kennedy están siempre abiertas y dispuestas al diálogo y a la interacción con las comunidades. Gracias. Doctora Adriana, muchas gracias. Ahora para seguir con nuestra programación, vamos a tener la siguiente intervención. Tenemos la programación, la intervención de la doctora Nayib Jiménez. Pero afortunadamente la sala hoy nos acompaña de la Secretaría Distrital de la Mujer, el doctor Edwin Hernández. Y vamos a compartir, dividir el tiempo de media hora entre Edwin y Nayib para completar la hora. Cada una media hora, él tiene también algo importante que decirnos. Aprovechamos de que, afortunadamente, lo encontramos en el auditorio y vamos a escuchar al doctor Edwin. Buenos días. Aclaro que nombre es Eroder Hernández, funcionario de la Secretaría de la Secretaría de la de la Mujer. Y psicólogo, que eso nos permite hablar algunas temas que tal vez estábamos discutiendo hace un momento. Básicamente, creo que nos convoca a una discusión clara en relación con el tema de, es decir, un tema que un poco para la Secretaría en cierto momento se considera, digamos que inocuo, pero que esto consideramos también relevante en términos de que se dé. Y es el tema de si la prostitución es o no es un trabajo. Digamos que para nosotros como entidad termina siendo un tema irrelevante si como entidades públicas lo que nos debe interesar son los derechos de las mujeres en términos o de las personas en general en ese concreto. Es decir, independiente de si se considera o no un trabajo, las personas que estén en ejercicio o vinculadas a la prostitución o estén en procesos de dejar la prostitución, deben tener y contar con la garantía plena de derechos de parte del Estado y las garantías de particulares, independiente de ese escenario en este encuentro. Entonces, a partir del año pasado, la Secretaría Distrital de la Mujer, con un decreto distrital que es el 428-2013, recibe la competencia para dos acciones particulares en relación con el tema de prostitución en la ciudad. Una es la construcción de un plan de acción para el abordaje integral de la prostitución, de las personas que dicen la prostitución. Cuando nosotros hablamos de un plan de acción, en materia de política pública, estamos refiriéndonos a un instrumento de una política de ciudad que nos permita medir y construir los impactos del Estado en relación con una situación de derechos. De manera que la tarea que recibió la Secretaría Distrital de la Mujer fue formular un instrumento, una política pública basada en las herramientas de la política de mujer y equidad de géneros con las que ya cuenta la ciudad como punto de partida. Entonces, ese es como el primer elemento grueso que nosotros tendríamos que desarrollar como Secretaría. La meta está contemplada en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. Es una meta que está fijada y que estaba fijada desde el comienzo del periodo de la administración y que la recibimos a partir del mes de septiembre del año pasado como entierro. La segunda obligación que adquiere la Secretaría Distrital de la Mujer o función en relación con el tema de prostitución es la construcción de un modelo de abordaje para la protección integral de mujeres en ejercicio de la prostitución que se la entrega a una de las dependencias de la Secretaría que es la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas. Entonces, en este escenario, la administración ha estado, o por lo menos en el caso de la Secretaría de la Mujer, hemos estado generando el proceso de construcción del modelo de abordaje, pero sobre todo todas las dinámicas para la formulación de política pública. Para quienes un poco creo que no conocen el tema de política pública en la ciudad, existe un decreto que es el decreto 689, que estipula de qué manera cada instrumento de política pública debe construirse en Bogotá. Este decreto del 2010 nos dice que cuando usted vaya a construir un plan de acción, ese plan de acción debe seguir estos pasos. En este momento la Secretaría se encuentra en la primera parte de esos pasos que implican básicamente la revisión documental de qué existe en la ciudad en relación con el tema de prostitución y ese qué existe implica varios elementos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de qué existe en el tema de prostitución es qué investigaciones se han desarrollado en Bogotá, frente a lo cual tendríamos un poco que plantear varias cosas. Uno, que la investigación en materia de prostitución para Bogotá y para Colombia es muy escasa, es decir, nos alegra enormemente que tal vez alrededor del proyecto 079 se haya generado esta cantidad de espacios de discusión en relación con la prostitución porque carecemos de información y de datos precisos sobre el tema de la prostitución. Creo que hemos estado hablando muchísimo desde la moral, muchísimo desde otros escenarios y muy poco desde la documentación experimental, desde la documentación investigativa, desde la documentación etnográfica, desde la realidad concreta de las personas que viven la prostitución y en todo el tiempo estamos hablando desde nuestros lugares de privilegio moral seguramente porque otras cosas yo debo señalar acá que las voces se las damos no precisamente a las personas que viven la prostitución sino se las damos a otros y a otras actoras dentro de los diferentes procesos que estarían enviados. Lo segundo que habría que señalar dentro de ese proceso de revisión de trabajos es que la mayoría de trabajos de investigación han estado concentrados de forma preponderante en ejercicios diagnósticos descriptivos. Es decir, sobre todo lo que viene de parte del aparato estatal han sido un proceso constante y reiterado de caracterizaciones. Digamos que esto nos lleva a un problema adicional y es que en parte las personas que están vinculadas con la prostitución nos van a estar señalando todo el tiempo, otra vez me encuestan y otra vez no me resuelven nada. Entonces digamos que estamos en una constante de indagar información pero una información que no tiene una finalidad clara en términos de la operatividad para las acciones del Estado. Hay otra dificultad que también se ha encontrado es que digamos que buena parte de los trabajos que nosotros encontramos de las 160 investigaciones realizadas durante los últimos 15 años o investigación que estaba allí está realmente referida a ejercicios de la literatura. Pareciera más que la literatura ha sido la que ha generado el mayor discurso sobre la prostitución que la misma academia como tal. Es decir, son las artes las que han permitido darnos cuenta de qué tipo de contenidos nos estarían elaborados sobre, desde los temas de la prostitución. Y adicionalmente dentro de ese proceso que nosotros tenemos que hacer y esa revisión de documentos, también tenemos que revisar un ejercicio normativo. Allí nos encontramos con una cosa que ya Isabel estaba mencionando hace un momento y es que este país tiene, a diferencia un poco de lo que señalaba Isabel, que tenemos una política reglamentarista en materia jurídica en relación con la prostitución, el país tiene digamos que una mezcolanza normativa bien interesante en términos de proceso. Para Colombia la persona que ejerce la prostitución arranca desde los 18 años. Los datos descriptivos que tenemos indican que la mayoría de las personas que han ingresado a la prostitución lo han hecho de 14 años o incluso menos a la la prostitución. Luego que lo que nos indica esto un poco es que para efectos del estado nuestro, cuando cumplió 18 años dejó de ser una persona en explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y pasó automáticamente por obra de la mayoría de edad de la cédula a ser básicamente una persona en ejercicio de la prostitución como si fuese un ejercicio en ese caso pleno de libertad cuando venimos de ese entecedente. Este es el contexto en el que estaríamos funcionando. Lo segundo que nos señala un poco la norma es que en Colombia está prohibida la inducción a la prostitución, eso pertenece a un modelo particular de abordaje a la prostitución que es el prohibicionismo y ese modelo de abordaje a la prostitución lo que pretende es regular o de alguna manera reglamentar que la prostitución no funcione en ciertos escenarios. Cuando nosotros decimos prohibir la inducción a la prostitución implicaría que hay prácticas desde la cotidiana como por ejemplo el pago de servicios sexuales ofertados por el demandante que ya se considerarían como un ejercicio en inducción, es decir, cuando yo mismo digo yo pago por sexo, ¿qué quiere? Cuando hago ese ejercicio estoy haciendo como usted lo encuentra a través de las redes virtuales, la gente dice doy liga o pago tanto por sexo, eso es un ejercicio en inducción. O cuando nosotros entramos en un escenario ya más complicado en términos de la inducción que son los medios de comunicación, es decir, ustedes pueden encontrar en todas las páginas de los periódicos invitaciones explícitas, algunas explícitas, otras implícitas a todo un comercio sexual de manera amplia en términos generales. Y allí tendríamos un poco una lectura grande para el tema de la inducción a la prostitución. Lamentablemente en el proyecto de ley que hemos estado también haciendo mención, ese proyecto de ley 079-2013 que pasó en debate de plenaria del Senado la semana pasada justamente, ese debate, ese proyecto de ley contempló originalmente una sanción y una prohibición para los medios en relación con la divulgación de la prostitución por considerarlo un ejercicio en inducción. No obstante, cuando se hacen los ejercicios de reformulación y un poco las conveniencias de todos los juegos políticos, una de las cosas que se termina señalando es que no se puede prohibir este tipo de publicidad porque el proyecto se cae gracias a los grandes monopolios de la información que lo leerían como una censura a la presa. Entonces, ese es el otro panorama. Hemos encontrado en materia de que existe una buena amplia gama para considerar que Colombia es un país reglamentalista también. Entonces, por eso digo que es una mezcla de normas. Bueno, nosotros hablamos de un ejercicio reglamentalista, hablamos no precisamente de una preocupación del Estado por las personas que ejercen la prostitución, sino una preocupación del Estado por los gentes de la prostitución. Lo que le interesa al modelo reglamentarista, de manera central y fundamental, es que las personas que ejercen en la prostitución no representen un peligro para dos elementos centrales de la sociedad. Uno, las enfermedades, entonces es un control epidemiológico a través del control de los cuerpos de las mujeres, en particular, que son las que mayoritariamente están vinculadas al ejercicio de la prostitución. Y además hay una propuesta adicional en relación con el enfoque reglamentarista, que es decir, de alguna manera decir, ustedes también deben ocupar un lugar en la ciudad con unas condiciones particulares. Eso se traduce en la práctica en normas del Código de Policía Nacional, del Código de Policía Distrital, de normas de urbanismo y de normas de urbanismo en el caso concreto de Bogotá. Es decir, establecemos unas zonas donde sí se puede ejercer la prostitución, unas zonas donde no se puede ejercer la prostitución y esas zonas, en el caso de nuestro territorio en particular, pues tienen unas condiciones puntuales. Cuando hablamos de esas zonas donde se ejerce la prostitución en Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en este momento, que es el Plan de Ordenamiento decretado mediante el Decreto 190 de 2003, tiene permitidas seis zonas de alto impacto, y así les denomino. Esas zonas de alto impacto están ubicadas en seis localidades diferentes de la ciudad y por cuestiones de muchos, de muchas, este tema genera mucho debate público. Solo se ha reglamentado la UPC Talazabar. No obstante, la Secretaría Digital de la Mujer, desde que se tomó este tema, ha estado preguntando todo el tiempo si crear zonas de alto impacto es una alternativa en el contexto nuestro, si han generado los resultados que de alguna manera nos prometen y de alguna manera planteamos si esto es Amsterdam y si esto cumpliría las condiciones de Amsterdam en materia de poder plantear algunas reglamentaciones, teniendo en cuenta que en los lugares donde se han dado los procesos de reglamentación, ha aumentado la trata de personas, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y que en esas zonas especiales lo que se ha generado son unas licencias de una forma diferente para complicar. Existen los problemas de seguridad, los problemas de convivencia, los problemas en materia de distintos, comisión de distintos delitos que tenemos en la zona de alto impacto de Bogotá, nos podrían dar buenas luces sobre qué tan efectivo ha sido generar zonas de alto impacto para la ciudad. El proyecto de plan de ordenamiento que acaba un poco de quedar suspendido y estamos ahí esperando a que el Consejo de Estado responda, tenía una propuesta muy distinta en relación con la organización de la prostitución en la ciudad y era redistribuirla, básicamente en escenarios, en otros escenarios. Un poco no que se concentrara alrededor de zonas de la ciudad, sino que se concentrara dentro de un espacio concreto que fue la famosa discusión sobre centros comerciales. ¿Cuál era el problema central de la aplicación de ese plan de ordenamiento? Que los centros comerciales para que funcionaran de alguna manera, un poco cuando nosotros lo leemos desde la Secretaría, tendría que habernos construido el Estado y el Estado por principio constitucional, porque esa misma sentencia T629, más las otras ocho sentencias que se han emitido en relación con el tema de la prostitución, nos establecen que el Estado no puede promover la prostitución de ninguna manera. Es decir, puede tolerarla, puede hacer acciones de control, puede hacer acciones de regulación, pero no puede hacer nada para propiciarla, para promoverla en términos de promoción de la misma. Entonces digamos que en ese tema del plan de ordenamiento territorial nos queda esa posibilidad de dispersarla. Nosotros encontramos solo una dificultad en esa dispersión, que consideramos que era importante en términos de que se lograra, pero una de las dificultades serias era que quedaba ubicada en las zonas de mayor comercio y de intensidad de la ciudad, que coincidían precisamente con las zonas de mayor contaminación. Lo que significa también que el plan de ordenamiento se le olvidó, desde la discusión del que está suspendido, la situación de salud de las mujeres que ejercen la prostitución y que por lo tanto ponerlas en lugares donde hay mayor intensidad era aumentar los niveles de contaminación ante los cuales también tocaba sumar el mismo hecho de las condiciones en las cuales se ejerce la prostitución en esta ciudad, que ni siquiera las normas de no consumo de cigarrillo en lugares cerrados se respetan. Entonces digamos que eso aumenta la vulnerabilidad en materia de salud de las mujeres que estarían allí vinculadas. Yo hablo todo el tiempo de mujeres, reconozco que existe prostitución masculina, pero pues porque vengo de una idea cuyo objeto de traducto central son los derechos de las mujeres. Entonces, hay un otro tema que nos hace también pensar en términos, cuando las normas están pensadas en materia de la mentalista, interesa controlar por tanto la convivencia y todo lo que tiene que ver con el tema de salud pública. Luego habría entonces un interés muy grande en controlar sobre todo el movimiento de epidemias relacionadas con infecciones de transmisión sexual y por eso también prácticas que se tienen a nivel país de generar tipos de carnes y tipos de exigencias en relación con Bogotá. La prueba tal vez no tiene eso como elemento establecido, pero pues el resto del país sí lo tiene estipulado. En muchos lugares se les pide pruebas a las personas, aún pasando por la reglamentación en materia de VIH, que es muy puntual en términos de que la prueba es absolutamente voluntaria, confidencial, y que no es un requisito para el desarrollo de ninguna actividad en particular. Entonces digamos que ese es otro de los escenarios. Y tenemos un modelo que nosotros podríamos llamar abolicionista, es decir, que propede por reconocer que las personas que ejercen la prostitución son víctimas y que en tanto víctimas deben ser protegidas y amparadas por el Estado, eso es lo que implica el modelo abolicionista en el caso de la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, donde se es, claro, una mezcla entre prohibicionismo y abolicionismo. Es decir, ese modelo tiene una característica muy puntual y es que lo que hace es señalar de manera muy concreta que los clientes de lo que se llamaría en este caso la explotación sexual, básicamente serían sancionados por, son sancionados por el hecho de ser clientes. Eso se entiende para el caso de las personas adultas a un tema particular que se trata de la trata de personas. Y aquí, antes de que la compañera Fidel ya me haga la declaración, siempre que nosotros estamos hablando de trata, explotación sexual y prostitución, estamos hablando de fenómenos diferentes para que lo tengamos también presente en términos de ese proceso, tanto en materia jurídica como en materia social, en términos de lo que ocurre en cada uno de ellos. A pesar de que las discusiones también muchas veces nos plantean ese debate. Dentro de lo que nosotros encontramos, y un poco un intento, lo que uno podría llamar un enfoque laborista en relación con el tema de la prostitución, lo encontramos fundamentalmente en la sentencia T629 de 2010, que es una carta a paso de más o menos 500 páginas, escrito por la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Enado, que hace un ejercicio muy claro, pero que para nosotros creo que la lectura de esa sentencia además es a veces poco juiciosa y muy sesgada desde los distintos lugares que se tienen. La sentencia tiene múltiples elementos, hace un recorrido por la normatriz de IVA internacional, hace un recorrido por las maneras como se dan las reglamentaciones, hace una distinción entre la prostitución y la explotación sexual y la trata de personas, hace varias alusiones dentro de ese recorrido, pero hace varios elementos que yo creo que son llamativos. Uno de ellos es un llamado al Congreso, exhorta al Congreso a que reglamente en materia del tema de la prostitución. Cuando nosotros estamos diciendo eso, estamos diciendo lo siguiente. Primero que Colombia ya tiene dos normas, una norma particular que es el Código de Policía donde es explícito que la prostitución no es un delito y tampoco por lo tanto tiene que estar generando ejercicios de persecución en relación con ella. Y hay unas normas en el Código Federal que establecen claramente que hablamos de prostitución en el caso de personas mayores. La Corte además reitera que es legítimo y ajustado a la Constitución el hecho de la figura de prohibición de persecución a la inducción, es decir, de señalamiento de la posibilidad de encarcelar a personas que inducen a la prostitución. En Colombia solo tenemos ocho condenas, una de ellas a 32 años por inducción a la prostitución. Y adicionalmente la Corte es explícita también en decir que cuando el Congreso plantea una forma de regular la prostitución debe contemplar que en la realidad de la prostitución existe un contrato de realidad. Cuando nosotros hablamos de contrato de realidad es un reconocimiento explícito que la prostitución es un tipo particular de trabajo. Y además la Corte dice, pero cuidado, cuando usted vaya a hacer la reglamentación de ese contrato de realidad, lo pasará a la norma, asegúrese de que ese contrato tiene unas particularidades y no son las mismas particularidades de cualquier trabajo y por lo tanto no puede quedar en los mismos términos que hemos aprendido a tener hasta la fecha del Código Contencioso Administrativo. Entonces allí hay un tema muy particular que también nos pide en términos de esa mirada. Lamentablemente el proyecto de ley lo que hace es asimilar la prostitución a cualquier otro acto de trabajo, creer que está en las mismas condiciones, que tiene las mismas características y no hace el ejercicio que la Corte exhorta a hacer y es imaginación jurídica para reglamentar la prostitución y reconocer riesgos laborales y reconocer tensión y reconocer unas garantías laborales mínimas en relación con ese proceso. Y adicionalmente cabe llamar la atención que la Corte en esa sentencia le dice expresamente en todas las sentencias que nosotros hemos tenido en materia de expulsión del trabajo, cuando a mí me echan de una manera o me atacan del trabajo de ninguna manera violenta, me han vulnerado mis derechos, mi derecho al trabajo, la Corte Constitucional reintegra a las personas al puesto de trabajo, exige la indemnización y etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no hizo eso, eso tiene una razón también de ser. En este caso, la persona que fue demandada no se le exige al contraparte, al dueño del establecimiento que la reintegra al puesto de trabajo, se le pide que se le paguen todas las indemnizaciones necesarias en relación con la licencia de maternidad, en relación con las obligaciones que dejo de vengar una vez expulsada del establecimiento, pero en ningún momento la Corte le dice reintegres al puesto de trabajo, aparentemente está allí y la Corte señala que el Estado en este caso no puede hacer ejercicio, porque no está en consonancia con la mirada del Estado, su regreso a la prostitución. Eso tiene que ver con una unidad normativa que ha estado presentando la Corte Constitucional en relación con el tema de prostitución y es señalar de manera general que, uno, la prostitución es una actividad económica y dos, que a pesar de que es una realidad, que a pesar de que no se considere la realidad idealizada o la que todos deseamos, es una realidad que debe tolerarse y tres, que es una realidad que el Estado debe no promover, que debe desestimular el ingreso a la prostitución y es la razón básicamente porque considera que afecta la dignidad humana de las personas. En ese sentido, nosotros también hemos hecho un abordaje de mirar qué tiene la Corte Constitucional por dignidad humana, porque además de ser un principio constitucional es un derecho fundamental y es un valor en el marco constitucional que es lo que hace la Corte Constitucional en ese proceso. Y nos da un concepto que creo que es importante para esta discusión en términos de que la Corte Constitucional va a considerar que la dignidad humana es, en primera instancia, vivir como se quiere, en segunda instancia, vivir bien, cuando nos referimos a vivir bien es vivir sin carencias materiales fundamentalmente, y tercero, vivir sin humillaciones. Por eso es que terminamos planteando que en estos escenarios podríamos estar frente a escenarios donde se socava la dignidad humana, pues porque digamos que la gente está enfrentando escenarios donde puede vivir perfectamente con humillaciones, aunque la solución tiene que ver más con el cambio de imaginarios sociales y representaciones que se tengan en relación con el tema de la prostitución y las maneras de empoderamiento de las personas que ejercen la prostitución en relación con ese tema. Desde todo este escenario y con todo este bloque de elementos, la Secretaría Distrital de la Mujer lo que ha estado asumiendo como modelo de trabajo es una propuesta novedosa para construir y trabajar de manera conjunta y le ha puesto la idea de construir un modelo proteccionista, que digamos que es una recomendación general y es la norma nos permite hacer un modelo ecléptico, entonces juguemos con un modelo ecléptico que tenga varios elementos. El modelo ecléptico, que en este caso sería un modelo proteccionista, tendría en el centro a las personas que ejercen la prostitución como sujetos de especial protección constitucional, que ese es el primer reconocimiento importante. Las personas que históricamente han sido discriminadas, que han sido vulneradas, que en este caso son las mujeres en general, que en este caso son las personas de los sectores LGBT en concreto, que en este caso son también reconocidas las personas que ejercen la prostitución, son consideradas como sujetos de especial protección constitucional. Las tres poblaciones que he mencionado son consideradas sujetos de especial protección. Los cruzo porque son las tres poblaciones más vinculadas en relación con el tema de la prostitución. Adicionalmente, cuando nosotros consideramos que en este modelo son sujetos de especial protección constitucional estamos reconociendo como Estado que son personas que han sido violentadas de manera sistemática a lo largo de la historia, han sido estigmatizadas, han sido perseguidas y han sido discriminadas. Y que por lo tanto el acceso a los derechos es un acceso desigual, es un acceso que está frente a condiciones diferentes. Y que por lo tanto, para hacer efectivo el artículo 13 de la Constitución Política, según el cual todas las personas colombianas somos iguales, tendríamos necesariamente que desarrollar unas acciones afirmativas. ¿Qué significan unas acciones afirmativas? Una discriminación positiva. Una discriminación que invierta la histórica discriminación en la que han estado presentadas las personas. Por lo tanto, en el modelo proteccionista lo que se va a considerar que tiene que hacer la administración distrital son acciones afirmativas para las personas que ejercen la prostitución. ¿Qué quiere decir que acciones afirmativas en el contexto nuestro? Una vez revisados los datos de comportamiento y caracterización de la población, uno revisa qué tanto decide una persona en esta ciudad ejercer la prostitución. Es decir, me ponen a mí entre una gama de profesiones y entre ellas está la prostitución y yo libremente decido entre psicología, trabajo, social, derecho, merecido por la prostitución como una profesión clara y orientada en términos de este trabajo. Pues resulta que lo que hemos encontrado es que la mayoría de personas que ejercen la prostitución tenemos una tasa de alfabetismo, es decir, no lectura ni escritura del 9% en la ciudad, en el contexto particular de la prostitución. Tenemos una no terminación del bachillerato, ni de la primaria. Luego, cuando uno está hablando en términos de oportunidades y acceso al derecho a la educación que es universal en este contexto, las personas que están vinculadas a la prostitución no han tenido esa excepción universal en la educación. Ni hablar del acceso en materia de educación superior. Luego, en consecuencia, lo que tendría un poco es que generarse ese tipo de acciones afirmativas en términos de empezar a generar oportunidades puntuales en cada uno de los escenarios. Lo otro que hemos encontrado, que además está relacionado muy particularmente con la política pública de mujeres y géneros de la ciudad, que son los hallazgos en relación con los trabajos que desarrollan las mujeres, la desigualdad en el vano de los trabajos de las mujeres, el poco reconocimiento al mérito académico que las mujeres han alcanzado en términos de sus diferentes temas. Es decir, tenemos mujeres que tienen incluso profesión, especialización y ganan menos de lo que gana otra persona o hombre que tiene las mismas características. Esa es la desigualdad que tenemos en materia. Tenemos una desigualdad en acceso al trabajo y además tenemos que los trabajos de las mujeres son reconocidos o son pagos de manera inferior al pago de ciertos trabajos. Cuando decimos los trabajos de las mujeres son aquellos que tradicionalmente han sido asignados a las mujeres o que han estado más asociados porque extienden su rol de cuidado con las mujeres. Caso de la docencia, nosotros tenemos la docencia más mal paga, la mayoría de las docentes son mujeres. Nosotros tenemos todos los servicios de enfermería mal pagos y la mayoría de las que están en estado asociados también en ejercicio de extensión son mujeres. Entonces digamos que ya más hay unos ejercicios que están aquí. Cuando uno mira los procesos que han vivido las mujeres en ejercicio de la prostitución, encuentran que la mayoría de ellas han pasado por múltiples trabajos, en muchas ocasiones mal pagos, acompañados de violencia física, violencia sexual, sobre todo cuando uno mira qué posibilidades de acceso a ese trabajo han tenido. Entonces si mi bachillerato, una de mis posibilidades es básicamente trabajar en el servicio doméstico o en ciertos servicios de prestación generales, de servicios generales, lo que han recibido constantemente son horarios de 12, 14 horas, maltrato reiterado. Entonces digamos que la prostitución termina siendo casi que una salida un poco más decorosa en términos de muchos elementos que en términos de oportunidades reales para las mujeres dentro de ese escenario. Entonces ese es el otro contexto donde a nosotros como secretaría nos parece que es importante que se sitúe la discusión en términos y hay otro escenario en particular que también creemos que es importante que se sitúe la discusión cuando hablamos de un modelo proteccionista. Y es que más allá de repartir condones por parte de las entidades públicas dentro de los establecimientos donde se ejerce la prostitución y más allá del afán de que las mujeres se realicen la prueba con asesorías muchas veces deficientes en materia de orientación en términos de VIH. La preocupación por la salud de las mujeres es una preocupación que debe abarcarse la plenitud de sus cuerpos. Es que no son solamente unos órganos genitales o unos órganos para la reproducción, sino que las mujeres son en una integridad plena. Y esta preocupación la pensamos cuando, yo no sé si en el análisis tenga que hacerse de riesgo laboral, podría ser, pero lo que creo es que lo que tendría uno que pensar es en el contexto específico donde se ejerce la prostitución, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el cuerpo y la salud de las personas que trasnochan? ¿Qué pasa en materia de salud mental cuando usted debe beber como parte de, aunque no es que lo tenga, pero casi todos los obligan en los escenarios o les intercambian salud a cambio de dinero? Entonces yo le doy el sistema de la ficha, usted debe consumir más trago, ayudar a consumir más trago y en virtud de eso yo le doy entrego más dinero. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol en materia de manejo de azúcar cardiovascular, el manejo de circulación? ¿Qué pasa en términos también de funciones cognitivas con el consumo del alcohol? ¿Y qué pasa peor en el contexto nuestro, donde en los establecimientos de ejercicio de la prostitución, a pesar del control que aparentemente tenemos reglamentados, lo que más se vende es trago adulterado? ¿Dónde tenemos mujeres que han quedado ciegas? ¿En qué edad hemos tenido que ver en los hospitales salir y permanecer? Algunas de ceguera permanente, otras de una ceguera situacional, relación con el tema y que la ceguera viene un poco de los dos establecimientos. ¿Qué tenemos que decir en materia de salud? ¿Qué tenemos que decir en términos de las mujeres cuando nosotros estamos planteándonos preguntas en relación con lo que implica estar de pie para los efectos de los problemas de circulación, de la vena vares y demás elementos hasta allí? ¿Qué implica cuando nosotros planteamos cuando el centro de la prostitución es un cuerpo y un cuerpo espectacularizado y definido de unas formas? ¿Dónde hemos considerado que ciertas formas del cuerpo son unos lugares legítimos para ese cuerpo? Y que son esos lugares del placer y del deseo masculino, que en este caso estamos hablando de otro tipo de deseo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa lectura de ese cuerpo, es un cuerpo que muchas veces se tiene que construir para el otro. Eso implicaba, cuando uno empieza a mirar en términos de las dinámicas de las mujeres en ejercicio de la prostitución, unas variaciones nutricionales muy importantes. Entonces, sumado al azúcar que tiene el alcohol, tenemos unos problemas grandísimos en términos de la manera como se nutren las mujeres en ejercicio de la prostitución. Entonces, la preocupación aquí, para nosotros creemos que además de… es más, es decir, al lado del tema de la salud sexual, hay una preocupación enorme en muchas materias del cuerpo, las mujeres en relación con los derechos de las mujeres. La tasa de cáncer de pulmón en mujeres en ejercicio de la prostitución es muchísimo más alta, 200 veces más alta que la tasa de cáncer de pulmón de las mujeres en general. Y eso tiene que ver con las dinámicas. Digamos que lo que yo estaba señalando hace un momento, los únicos establecimientos en Bogotá que siguen consumiendo los cigarrillos dentro del mismo espacio, además ella se fuma el de ella y el de todo el escenario de esta. Y son los establecimientos donde se ejerce la prostitución. La tasa de adicciones es muchísimo más alta en las mujeres que ejercen la prostitución. Estoy hablando de temas de salud mental. Entonces, en ese escenario es fundamental que pensemos la salud de las mujeres y los programas que generamos en materia afirmativa en términos de construir alternativas para que, más allá de esa preocupación porque tengan o no tengan el condón, hay que plantearse que la situación de salud es una situación muchísimo más alta. Nosotros lo que además hemos encontrado de manera reiterativa es que todo esto conjunto genera serias dificultades cognitivas en las mujeres y eso nos genera problemas cuando yo quiero cambiar de vida o cambiar de proceso o cambiar de acción, en cuanto a lo que estoy haciendo. Porque me cuesta trabajo entender procesos donde estarían allí, porque me cuesta concentrarme, porque me cuesta aprender de manera efectiva, porque me genera unas dificultades y por lo tanto, cuando yo genero procesos de empleabilidad, emprendimiento y demás, como todo el mundo dice, saquémoslas y trasquémoslas y llevémoslas, como si ellas no tuvieran autonomía y papel de decisión en este proceso, cuando yo genero toda esta posibilidad, debo también generar la alternativa psicosocial, de acompañamiento en otras áreas de la vida para que las mujeres puedan cambiar. El sistema de distribución de recursos en el marco de la prostitución es muy distinto al sistema salariado. Cuando nosotros pedimos que una persona cambie de vida en términos de prostitución, tenemos que tener en la mano contemplada todas las estrategias que implican para esa persona aprender a manejar un sueldo mensual o quincenar, aprender a ahorrar, para que los tres primeros días no se coma el sueldo, los otros 25 aguante hambre, ella y sus hijos, porque además aquí también tenemos un tema que es súper importante y es que cuando nosotros estamos hablando de la prostitución de las mujeres, estamos hablando de que su gran mayoría tienen hijos, tienen unos hijos como responsabilidad. Entonces, es fundamental pensarse ese otro escenario en términos de cómo se generarían en este caso las alternativas de acompañamiento, de cambio de hábitos, de costumbres que se tienen en relación con el manejo de cosas como el dinero. Entonces, hay otros temas en relación con la prostitución que son importantes en términos de esas decisiones que pueda ir acompañando el Estado y es las voces de las mujeres. De una, de nuevo, el Estado tiene que aprender a escuchar y a pedir a las mujeres que den parte de sus aportes en relación con la construcción de los procesos que están. No puede seguir siendo un ejercicio arbitrario, sobre todo de un Estado masculino, patriarcal y machista decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres porque considera que desde ese escenario o consultando de manera preponderante a los actores que siempre han tomado decisiones en relación con las mujeres en ejercicio de la prostitución. Para la Secretaría es fundamental que se promueva la organización de parte del Estado en materia de las mujeres en ejercicio de la prostitución y que esa organización se vea reflejada en términos de representación y participación social y política en esos escenarios. Es desde allí que debe emerger cuáles son los temas que se están trabajando y que son de los cuales se van a ir. Por eso digo, el problema es que si esto es un trabajo, es lo de menos cuando estamos ante una situación de derechos tan complicada en términos globales. Gracias. Buenos días a todas y todos. Primero, ante todo pues pedirles un poquito de paciencia y disculpas por la demora. Somos conscientes de que algunos de ustedes tuvieron la dificultad en trasladarse para estar en el seminario del día de hoy. Por eso pues decidimos también esperar un poquito y pues pedirle disculpas a las personas que fueron muy puntuales con el tiempo para iniciar, sí, pero la idea era que podamos estar todos y podamos también esperar y ser un poco onerosos y consecuentes con las personas que tuvieron un poco de dificultad para llegar el día de hoy. El día de hoy vamos a dar inicio al seminario sobre el tema de personas en condición de discapacidad. Nos sobra además agradecer nuevamente a la Corporación para el Desarrollo Humano CERN, en cabeza del doctor Alex Rojas y a todo su equipo de trabajo, quien nos ha sorprendido con su trabajo juicioso y exhaustivo en estas jornadas que hemos tenido tanto el día de ayer, el día de hoy, y creemos y estamos seguros que el día de mañana serán igualmente juiciosos. Y agradecer a los miembros de la Escuela de Formación Pedagógica en Derechos Humanos que viene desarrollando la actividad y que es una escuela, para quienes no la conocen, que promueve, hace promoción, difusión y formación en el tema de los derechos humanos. No sólo para las personas, estudiantes y docentes, trabajadores de la universidad, sino para la comunidad en general. Este es un trabajo que ya lleva aproximadamente cinco años, se trabaja en equipo de manera colectiva, y la idea es poder formar en el tema de los derechos humanos a la mayor cantidad posible de población colombiana, y hemos tenido también población internacional, que han pasado por los procesos de formación de la escuela. Agradecemos nuevamente la presencia de los compañeros de la Escuela de Interculturalidad. El tema de interculturalidad no es ajeno a las personas en condición de discapacidad, también hay unas formas de vida, de subjetividades, unas culturas, unas formas de vivir, y podríamos decir una expresión cultural también que nos hace distintos. En ese sentido, pues agradecemos su presencia y mirar que seguiremos trabajando en conjunto y en el apoyo necesario. Igualmente, agradecemos la presencia de los compañeros de la escuela, del grupo de Pedagogía de Paz, que tiene una cátedra permanente, que ya cumplen 15 años en este 2014, y esperamos que sea un programa que pueda continuar, y más cuando se avecina, el proceso de post-conflicto que tenemos en el país. Parece ser que esta vez va a ser una realidad, y creemos que el programa de Pedagogía de Paz tendrá mucho que aportar a la universidad y a la sociedad en general. Los compañeros de prácticas en regiones distantes, que hacen prácticas con población, con personas en condición de vulnerabilidad, también los saludamos, felicitamos su trabajo, el apoyo que nos dan a estas jornadas, ya que ellos hacen unas prácticas en regiones apartadas del país, en los antiguos o los antiguos denominados territorios nacionales, donde hay personas que han sido o sufren con mayor rigor el tema del conflicto colombiano, el descuido del Estado, la imposibilidad de contar con medios, con recursos educativos, con instalaciones educativas, y la universidad a través del grupo de prácticas pedagógicas con personas en condición de vulnerabilidad, atiende de manera efectiva y asertiva las necesidades de estos grupos poblacionales. Para entrar en materia, el día de hoy vamos a trabajar el tema de políticas públicas para población en condición de discapacidad. No es ajeno entrar o mirar algunas condiciones del contexto, tanto nacional como internacional, sobre el tema, dado de que el contexto es un elemento muy importante, ya que vivimos en un planeta, como la mayoría saben, que somos más de 7 mil millones de habitantes, que pasamos por unas crisis enormes, entre ellas, vale la pena mencionar y recordar, una crisis medioambiental bastante fuerte, un agotamiento de los recursos naturales, de las materias primas, obviamente la seguridad alimentaria se convierte en un factor decisivo para las futuras y las presentes generaciones aún, y el proceso de la mundialización de la economía, junto con las nuevas formas de estructuración del desarrollo económico, han entrado en una crisis. El modelo económico actual está en una crisis enorme. Para algunos intelectuales, como Emanuel Wallerstein, han llegado incluso a plantear que este es el fin del modelo de desarrollo capitalista. Que el sistema económico parece ser que ha llegado a su fin, no se sabe para dónde va el modelo, por lo tanto hay una gran incertidumbre, y dentro de esa incertidumbre, el proceso y los procesos que tienen que ver con la vida, la estabilidad, las garantías de los derechos de las personas, entran en crisis. Y dentro de esa gran crisis tenemos un amplio grupo poblacional a nivel mundial y a nivel Colombia sobre las personas que tienen algún nivel de discapacidad. Y a estas personas hay que garantizarle sus derechos. Si vemos el gran espectro a nivel internacional, tanto nacional, vamos a encontrar que podríamos hacer un listado enorme de la crisis o de las crisis por las cuales atraviesa la población. tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sabemos que hay una crisis del empleo permanente, una crisis fuerte, ya incluso los sistemas de educación también colapsan, porque dentro de las tareas y dentro de los procesos de formación, el empleo parece que ya no es atractivo, porque no existe. Quienes lo tienen, tratan de conservarlo, las formas de organización, de regulación del mismo se han debilitado, los sindicatos han entrado en crisis, hay otros problemas con el tema fiscal, el problema de las economías a nivel mundial, es mucho el dinero que se necesita para poder garantizar los derechos de las personas, una vida digna y las sociedades, las comunidades, las naciones están en unas crisis fiscales que no saben qué hacer con ellas y eso hace parte de la crisis a la cual tienen que pensar las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas. Vemos que los problemas de orden social, los problemas de la pobreza, la mala distribución de la riqueza, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, genera unas brechas y unos procesos y unos problemas de exclusión que cada vez son más terribles. Parte de la crisis de ese modelo económico hace que los pobres cada vez sean más pobres, que los ricos que es una minoría acumulen más, entra en un proceso de acumulación y ese sistema está generando unas desigualdades amplias donde la mayoría de la parte de los ciudadanos también empiezan a reaccionar de diversas maneras frente a este tipo de desigualdades. Y las reacciones son bastante controvertibles, muy diversas, crean inestabilidad, crean una incertidumbre muy grande, la calidad de vida de las personas está en juego, muchas de ellas tenemos unas, encontramos que viven en condiciones infrahumanas infrahumanas y que esas razones del contexto hacen pensar que cada vez es más necesario generar, promover, formar y mejorar las condiciones de las personas a partir de los derechos humanos. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que dentro de la conformación de los estados existe una puesta importante por el tema de las democracias y vemos que en la democracia y el fortalecimiento de las mismas puede ser una alternativa para poder dar respuesta a esos problemas que hoy necesitamos. Eso está creando que tanto las instituciones civiles, estatales, el Estado en sí mismo, se recrean o van a adquirir unas nuevas responsabilidades y han adquirido y que tienen que adquirir unas nuevas responsabilidades para garantizar los derechos de las personas. El caso Colombia, por ejemplo, vivimos en un Estado social, político, democrático de derechos, un Estado social de derecho, Estado social de derecho que lleva más de 20 años constitucionalmente establecido, pero que aún no ha nacido en su totalidad y esas responsabilidades estatales son, a mi juicio, una responsabilidad que no sólo está de la mano del Estado sino de toda la ciudadanía, digamos, para nuestro caso. Y el problema va a estar ligado a cuáles son esas nuevas necesidades y cuáles son, tenemos que entrar en esa negociación de defender nuestros derechos, ser responsables también frente a nuestros deberes. El tema de derechos y deberes van a permitir que tengamos unas sociedades democráticamente más justas, más equilibradas, donde pensemos en que la calidad de vida de las personas puede mejorarse y hacia allá debe atender ese sistema basado en derechos. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a mirar y tocamos algunos retos que dentro de ese contexto estarían ligados para el tema colombiano. Vamos a mirar que hay unos retos que deben tener algunos objetivos para la sociedad, digamos, en un sentido amplio. El primero, tenemos que pensar que el desarrollo económico y el modelo económico, cualquiera, el que sea que opte el país, debe garantizar un nivel de bienestar para todos los ciudadanos, para todos los colombianos y colombianas y para todos los extranjeros que residen en nuestro país. Por lo tanto, pensamos que debemos tener un Estado garantista frente al tema de los derechos y frente al tema del bienestar de las personas. Por lo tanto, en ese orden de ideas vemos que es un reto importante para el Estado colombiano y para la sociedad colombiana construir una sociedad más igualitaria y solidaria. las desigualdades tanto económicas, sociales, jurídicas, que nosotros vemos permanentemente en los sistemas de educación, en el sistema de salud, incluso en los mismos sistemas de transporte, las formas de discriminación, el rechazo y la exclusión de las personas tenemos que superarlas. Si queremos tener una sociedad más justa, donde podamos aprender a convivir, respetando las diferencias, reconociéndonos como seres humanos, que tendremos unas igualdades frente a las posibilidades que nos debe dar la sociedad y el Estado, pero que eso debe ser tarea de todos.